que tal amigos en todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno ya todo el medio mundo lo sabe lo que está pasando dentro dentro de la liga italiana donde el tema del coronavirus ha afectado ya cómo se va a estar cómo se va a estar desarrollando los próximos partidos de la jornada número 26 pero que agradecemos al usuario charles por compartir esta información que sea a través de fichajes de fútbol donde el próximo fin de semana seis partidos de la jornada 26 de la serie se curan la puerta cerrada por el avance del coronavirus en italia donde han perdido la vida seis personas y 100 más se han contagiado los encuentros que se curan sin público son huynese frente a la florentina hace milán frente al genoa parma frente al spol sassuolo frente al brezca sandoria frente al edad verona y el inter de milán frente a la juventus ojo con todo eso obviamente cambia muchísimo el cómo se puede desempeñar ese partido que hemos visto infinidad de partidos a puerta cerrada y los locales no se llegan a ver tan poderosos sin su gente el tema de la presión de la gente afecta muchísimo muchísimo se puede dar cualquier resultado señores cualquier resultado se puede llegar a dar ahí lo estaba platicando cuando sacaba lo que era el pdf de esta semana con lo de las clasquineras de por el tema de las clasquineras de probol pero también estoy leyendo a través de algunos portales españoles que ya se empieza a dar algunos casos dentro de españa dentro de españa precisamente el primer caso reportado de coronavirus se acaba de dar en cataluña ojo con todo eso ojo con todo eso porque también en españa pueden adoptar este tipo de medidas donde para intentar que la infección de coronavirus no se propague más pueden pueden adoptar o ya sea que puedan llegar a suspender esta jornada porque ya el tema con españa el tema con españa comparación de otras ligas alrededor del mundo es que la asociación de jugadores si está unida si nos dicen saben que no vamos a jugar simple y sencillamente no se juega ojo con todo eso hay que estar muy al pendiente hay que estar muy al pendiente de las últimas noticias que se pueden llegar a dar por parte de la liga española pero una de esas se podría podría llegar a dotar algún tipo de medida mucho más drástica que otras ligas alrededor de europa ojo con todo eso fue una de esas adotar lo que es lo que lo acaban de hacer italia no jugar a puerta cerrada o ser más drásticos porque insisto mucho el tema de la asociación de jugadores ahí si toman medidas y simple y sencillamente si dicen que no juegan pueden llegar a hacerlo ojo con todo eso no hemos escuchado nada con respecto a la premier league pero el tema de coronavirus está bastante 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 pesado ya es una pandemia mundial se puede hacer algo mucho más grave y obvio hay que adoptar todas las medidas necesarias y si ellos creen que hay que y si ellos creen que no es necesario jugarlo hombre no lo van a hacer entonces eso puede afectar mucho todo lo que tenemos dentro de las guinieras y todo lo que podríamos estar jugando en sitios de apuestas ojo con todo eso vamos a estar muy al pendiente de lo que pueda llegar a estar pasando con el tema del coronavirus ya se acaba de dar el primer caso en españa y se acaba de reportar en cataluña fíjense hasta luego